Buenos días estudiantes, familia y personal. Hoy es martes 3 de mayo del 2022. Estudiantes hoy asistirán a las clases para el día A. Esta semana es la semana de agradecimiento a los maestros. Un gran saludo y gracias a todos los maestros y personal de TCPS que apoyan y trabajan incansablemente para nuestros estudiantes. Este miércoles y jueves, los estudiantes de octavo grado estarán tomando los exámenes de NCAP de Estudios Sociales. Por favor carguen sus computadoras. El examen se llevará a cabo durante la primera y segunda clase el miércoles. Los estudiantes que buscan horas de aprendizaje de servicio, habrá una oportunidad de que sean voluntarios para el BAM Fest, que se llevará a cabo el sábado 14 de mayo en Mount Park. Consulte con la maestra Moodborne en el salón C-208 para obtener un formulario de participación y más información. Y eso es todo por hoy. Recuerda que hoy es un buen día para tener un buen día. Nos estaremos viendo.